Ahora, a partir de ahora, durante estos dos meses, estos 62 rutas, la gente o los delincuentes deben saber, los delincuentes deben saber que estas 62 rutas estarán vigiladas y que dentro de las camionetas habrá gente armada, que además estará los militares, que podrán hacer retiro de armas si es que las llevaran desde armas blancas o armas de fuego, que estará la policía lista para actuar y lista para disparar si el caso lo amerita, que están los agentes metropolitanos listos para prestar apoyo también a la Policía Nacional y que está el agente del ATM en moto, lo que permitirá un mejor desplazamiento en caso de ser necesario. Todo esto será coordinado además por el 911 Guayaquil y sobre todo por el responsable o la cabeza responsable de la seguridad en la provincia del Guayas y sobre todo en Guayaquil, el señor gobernador de la provincia del Guayas. Lo único que me resta por decirles, además de que esto una vez más significa la unión de los guayaquileños, de los recursos, señor gobernador, usted cuenta con el personal, nosotros contamos con las herramientas. Si nos unimos podemos brindarle a los guayaquileños y guayaquileñas un viento de protección mayor durante estos dos meses, que son meses conflictivos. Señores, sabiduría, disciplina y buen juicio. Eso es lo que deben tener en cuenta cada vez que inician su recorrido en las mañanas y que lo terminen en la noche. Que los delincuentes sepan que ustedes están en la calle. Que los delincuentes sepan que estamos unidos. Que los delincuentes sepan que si a la gobernación le faltan vehículos, nosotros se los ponemos. Que si le falta personal, también estaremos nosotros. Que si le falta herramientas, también estaremos nosotros. Y que actuaremos en conjunto, de la mano, listos para proteger a la gente de los delincuentes que no tienen ninguna piedad con el ciudadano común, con los hombres, mujeres y niños de esta ciudad.